¿No te recuerdas, viejo? ¡Hilso! ¡Hilso! Hijos de la patria, sean todos bienvenidos. La música en francés, porque primero el juego y segundo, ya lo sabemos, nadie lo recuerda a menos que seas Mbappé y compañía en el 2022. Van a salir, van a jugar y van a tener que decir el segundo nombre de personalidades célebres, muy conocidas. A cambio, nosotros acaso generosamente le demos dos kilos del helado más rico, Volta. ¡Qué buen premio! Alguien me dijo, una ultra Volta, Volta, ¿es Volta? Sí, Volta, Volta. Su nombre siempre fue una ultra Volta. Me acabo de dar cuenta que no sé si Mbappé tiene segundo nombre. Kilian Gonzalo... ¿Luis? No lo sé. Ya, yendo, ¿eh? No suena que tenga, ¿no? Como que Kilian Mbappé. O Zlatan tendrá segundo nombre ahora que se retiró. Para mí Zlatan tiene segundo nombre. Se llama, no sé si será segundo nombre, Kilian Mbappé Lotín. No, tiene dos apellidos. Se utilizan los dos apellidos. ¡Pelotín! ¡Lotón! 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 Que el otro día dijo... ¿Y Zlatan, ya que estás? ¿Viste que dijo Messi a cada ganador de siete valores de oro? Sí, se quieren, se quieren. Se tienen respeto, obviamente, admiración y muchísimo cariño. Zlatan se llama Zlatan Ibrahimov. Sí, sí, hijo. Ayer llego y en vez de ver Miami contra Denver, digo, voy a ver la nueva serie que en algunos mensajes con Juan llegué a la conclusión que tiene que ser Ted Lasso, que la abandoné porque sus primeros dos capítulos no me gustaron y la voy a ver. Pero no me engancha la aplicación y no la puedo ver y veo un capítulo de La Maratón de Boston, te señalo a vos, que es un docu sobre el atentado a La Maratón. El primero te presenta en el cuadro situación y decís, ah, cierto, me acuerdo, La Maratón, las explosiones. El capítulo dos, no lo puedo creer, no me acordaba. ¿Qué no podés creer? ¿Lo viste? No, no lo vi, que hay buen material, la historia. No podés creer lo que pasó. ¿Viste cuando ves el de hoyo que decís, esto pasó y yo dónde estaba? Porque salió en todos lados, decís, ¿esto pasó? Estábamos a la raya. ¿Puede haber pasado esto? Sí. Yo no me enteré nunca. Ah, no, mirá. Yo una bomba de la Maratón es lo que sabemos. Sí, lo que pasa en el capítulo dos, pasó, fue público, fue mundial, no te lo acordás, pero ni de pedo, y es increíble, y todavía no llegué al tres. Claro, la búsqueda. No sé qué va a pasar en el tres. De los malhechones. Ah, que ponele, ponele que... Ponele que los buscan y medio que en el dos aparecen. Ah, ok, ok. Pero qué pasó con todo eso. Ah, claro, yo me imaginé que... No, 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 vamos a bombardear a Afghanistan un poco más. No, 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 es en casa, in the house. Muy bueno. Y la casa donde es Cambridge, Boston, el lugar más seguro, más whitey, más que no parece. Sí, 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 es la que no hay un problema nunca. Yo no recordaba muchas cosas. Muy bueno, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Hasta tanto llegó. Y me acosté por ahí un poco más tarde, por eso me faltará el tres, que en algún momento lo veré, pero dura una hora diez, no sé, es largo. Sí, es largo, es largo. Es largo. Y Braimovic tiene solo un hijo, no tiene pinta como de haber desperdiado su semilla. De gitano. Por toda Europa. Es medio gitano. El otro día veía el posteo que hace Chini con Germán, viendo las cuestiones de la paternidad y demás. Hay un cliché en la paternidad que es el ego. El ego lo dejás de lado porque lo más importante es que Cristiano Ronaldo tiene seis hijos. Sí, claro. Seis hijos tiene Cristiano Ronaldo, no tiene cambio en nada. Mucha gente que conocemos tiene muchos hijos y son una porquería. Sí, no, no, no. No es exacto. El nombre del hijo de Zlatan debe ser un buen hijo, ¿no? Tipo Zanatusta, ¿no? Sí, claro, claro. Se llama Maximilian. Maximilian Ibraimovic. Es un gran nombre. Es Máximus. Y tiene una hermana de Ibraimovic que se llama Zanela. Zanela, mira. Tiene una moto. La señora de Ibraimovic. Yamaha. Y para mí que es... Que aguante, ¿eh? No, pero es una... Para mí es una Miss Eslovenia. Sí, eso sí. Me la juego más. Para mí el chavo debe ser un dulce dentro de la casa, ¿eh? Para mí para afuera es una cosa... Y debe ser un gran amante, ¿no? Debe ser un Doberman seguro. Un Doberman seguro. Guillermo López lo caga pedo a la mujer porque llega tarde para cenar. Claro. Posiblemente. Ella se llama Elena Seger. Modena. Sí, obvio. Tiene nombre de modelo de los noventa. Victoria Secret. Y del Este, Europa del Este. Sí, total. Gélida. Bueno, dejando de hablar sin saber... Es la reina de Europa del Este. La saca de un infierno. Sí, sí, sí. Estaba viviendo. Esa mirada gélida con esos ojos. Exactamente. Se le ve, se le ve a ella. Es lo único que sabe decir inglés. Ella es no firing. Y él la salvó. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes, Mariana. Te pedimos disculpas, Mariana. Estábamos elucubrando teorías absurdas. La vida es la... Mariana, ¿dónde estás? En Villa Portredón. ¿Tenés segundo nombre, Mariana? No. Lo bien que hacés. ¿Sos de toda la vida de Villa Portredón o te mudaste con esta nueva ola de valoración de este barrio tan hermoso? No, hace 10 años que estoy acá. ¿En qué arteria? ¿La calle más linda de Villa Portredón? Sí, hay varias. Tiene un brete. Bueno, ¿cerca de qué? Mosconi, Constituyentes. Es de mi barrio. ¿Bella? ¿Mosconi es bella? Para mí ni Mosconi ni Constituyentes son las más bellas. Para mí no son bellas. Tiene otras arterias. Las más populares. Las más ruidosas. Artigas. Hay ya una que se mete, un pasajito. Y Artigas aparte es una calle con historia, porque te atraviesa un Flores, te atraviesa un Santa Rita. Ahí va. Yo no tengo tan claro Villa Portredón y sus límites. Yo digo ser que tampoco lo tengo claro. Impreciso los límites de los barrios. De hecho, el otro día me cagaron a pedos porque dije que mi grupo de entrenamiento es de agronomía y no, es de Villa Portredón. El fundamentalismo barrial no conoce límites. Sos de Villa Portredón. No, yo vivo en agronomía. ¿Cómo te ves, Mariana, con el tema segundos nombres? ¿Por qué crees que tenés posibilidades? Porque me tengo fe. Bien. La fe es lo último que sepa. Mariana, ¿sos buena atleta? Sí, más o menos. ¿Has salido a correr alguna vez? Una vez, dos veces. Mirá, lo máximo que corriste, jujaja. Dos cuadras. Dos cuadras, nada más. Acaso, dolor en el pecho. Mariana, vamos a jugar. ¿Con quién vivís? Con mi marido y mis dos hijos. Estás enojada, Mariana. ¿Con la vida? No. ¿Harta? ¿Una mascota? Un perro. Y un canario. Y un canario. No, decí los dos nombres y no digas cuál es cuál. No, decí todos. Marido, hijos, perro y canario. Todos mezclados. Todos seguidos mezclados. Y tenemos que sacar... Ariel, Astor, Nino, Felipe, Lautaro. Nino es el canario. Astor, Nino. Nino es el canario. Astor y Nino son hijos o son mascotas? Astor es uno de los hijos. ¿Astor y Nino son mascotas? Sí, Astor y Nino son las mascotas. Nino es el canario y Astor es el perro. Y Ariel es el perro. Claro, el perro toca el papel. Mirá. Está todo clarísimo, así que vamos con la lista. Damos dos vueltas y media, diría Sebastián. Y difícil con el fútbol nos metemos. Mariana, Américo Gallego. Claro, el mundo del fútbol, ahí te lo saca. María Benberg. Sacable. Ah, pero está en re... No, ese es sacable. No, ese es fácil. Ese es sacable. Sí. Juan Baglieto. ¿Juan Alberto? No. No, ese era... Rubén Insúa. Uf, me vuelvo loco. Qué hombre. Ah, pero me están dando por un gano. Estela Lanzani. Le dio una ayudita. ¿Cómo? Estela Lanzani. Ya, dos sílabas te di. Sople. Estela Maris, por favor. José Espert. Y el grullero. No, no idea. Ninguno. Uy. Walter Pico. Nana. Pico. Walter. Se va con un cero para mí. Mariano Pelufo. Este lo saca, el nueve lo puede sacar. El ocho siempre es más difícil, fíjate. Ochoa. Júatela. Es el nombre cualquiera. Es tu vieja. Miguel Pichetto. Puede ser histórico, ¿eh? Lo que es todo deporte me están diciendo. No, no, no. Pichetto es un candidato... Es un candidato a vicepresidente. Fue candidato a vicepresidente. Por el peronismo y por el pro. Estuvo con el peronismo y con Macri. Con Cristina y con Macri estuvo. 40 años activo en la política. Jefe de bloque de Cristina. Y después con Macri. Walter. No, no. Miguel Walter no pegan, aparte. Queda mal. Como doble. ¿Me toca a mí? El último, sí. Diego Simeone. Mariana, ha sido un gusto hablar contigo. Histórico. ¿Qué va a ser? Un fracaso. Un fracaso. Pero hasta que Chiqui Tapia no la eche, ya va a dejar su renuncia ahí en la... Terrible, terrible, terrible. Alguien más que quiera. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién habla? Hola, Pablo. Pablo... Pablo, ¿cuánto? Pablo, segundo nombre, necesitas o apellido. Necesito segundo nombre. Pablo Alonso Cáceres. ¿Alonso es de segundo nombre? Alonso es de segundo nombre. Impresionante. Es como Vidal González, que Vidal era nombre, ¿te acordás? ¿Conocés otro Alonso? Morning. Ciro es nombre y no es apellido. Andrés Ciro. Otro de nombre no conocés, Alonso Miranda, el protagonista de una novela muy famosa de Andrés Miranda. Alonso Morning. Alonso Morning, perfecto. Y no hay otro. Acá no se lo permitían poner a mis viejos allá en la dictadura y se lo permitieron porque el que lo anotaba tenía un sobrino Alonso y bueno, se lo permitieron. ¿Qué estamos buscando? ¿Nombres que son apellidos? No, 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 gente que se llame Alonso. Claro. Me da que Paraguay puede tener, no sé por qué me da que hay algún Alonso paraguayo. No, no. Es una nacionalidad. ¿Para vos permite todo? ¿Para vos permite todo? Un abrazo subir repito. Bueno, antes de vivir en Paraguay entonces. Si te gusta tanto, ¿por qué no te va a pasar? Antes de vivir en Paraguay. Hay unos nombres en Paraguay buenísimos. Hay muchos hechos Cecilios. Hay Emilce Barón. ¿Emilce Barón? En Paraguay. Bueno, en Argentina hay Emilce Mujer. El nombre es increíble. Increíble. Muy bueno. Alonso, ¿a qué se dedica Pablo? Trabajo en el Ministerio de Salud. Qué lindo. Mirá vos. Qué hermoso. ¿Accediste a una vacuna antes de tiempo? No, 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 no. No. Pero sí me las di todas. Tengo el nombre más popular en Paraguay de hombre y el más popular de mujer. Por favor. Ya, decí. Pero decí dudablemente antes de que te descarga. Dudablemente el nombre más común en Paraguay de mujer es María. Mirá. Y sí. Lastimosamente pensé que iba a ser algo más original. Sí, pero lastimosamente el nombre más común de Barón, Carlos. Juan. 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 Y el apellido más común en Brasil, Da Silva. Creo que el 80% de los brasileños se llaman Da Silva. Mirá, como Chica Da Silva, la gobera. Dos apellidos. Neymar se llama Da Silva. El Polichica Da Silva, sí. Yo me vi un señor que zambaba haciendo una mudanza, bajaba. Lo vi, una heladera. ¿Viste? Con la heladera. Oh, ah. Espectacular. Una heladera grande. Se ponía en el hombro y bailaba. Y bailaba. Muy bueno. Gran momento en Reels Day. Pablo. Pablo Alonso. Celso recién es el 92. Leve más nombres, por favor, Juan Carillo. Leonardo. Leonardo. Los mejores, los más relevantes. El abuelo de Chini. Elber. Ever. Elber. Elber. Nidia. Exacto. Bueno, un momento. Queremos el abuelo de Chini. ¿Cómo se llama? Sindulfo. Sindulfo. Buen nombre. Excelente. Sindulfo. Para mí los mejores nombres de la región de Sudamérica son en Paraguay. Es una manera discriminada. Hay cambiados de, digo, como diría Romino. Liliano. Cambio. Cecilio. Romino. Escuché uno. Romino del Mar. Eh, Pabla. No Paula, Pabla. Leandra. Leandra existe. Leandra. Ignacia. 16.760 personas se llaman Zunilda. Muy bueno. Igual Sindulfo. Sindulfo. Es un muy buen nombre. En Chile no hay tan raro para mí. En Chile hay más tipo William, como eso. Sí. Jean Bossellur, McKenna. Entre mapuche y extranjero. Sí, sí, sí. En el puesto 75 el nombre que mejor va con el apellido Soto y es Derlis. Derlis. Excelente. Pero en Chile, o si le acaban entre mapuche e ingleses directamente. Mapuche y come mapu. Sí, sí, todo. Sí, sí. La verdad. Sí. Y Uruguay. Y Uruguay también. Ah, Uruguay. Uruguay es el vale todo. Sí. Tan vale todo que le quita identidad que Paraguay tiene más identidad. Bueno, en Uruguay había un chabón, creo que era Hitler González, y no le gustaba el nombre, se lo cambió por Hitler Gómez. Bueno, en fin. Bueno, vamos Pablo. Acá estamos. ¿Estás preparado para esto? Estoy preparadísimo. ¿Con el fútbol están bien? Sí, algo. Hay dos o tres nada más, pero pueden salir. Roberto Ayala. Celso. No, no, porro, tío. Miguel Cheruti. Fernando. Miguel Ángel Cheruti, vieja. Ah, Cheruti. Sorprende que... Olegario Andrade. Este no sé quién es difícil. ¿Cómo? Olegario Andrade. Un de los pibes rebeldes guayas. Amícar. No. No. Esto lo van a jugar con Juan Ray para saber que te saca todas. Juan Onganía. El uno, ¿eh? Juan... Juan... Martelo. No, no. Hugo Gatti. Saca este, ¿no? Orlando. Sí. Y este también, que era ahora. Y Ana Piquio, la mejor nariz de la Argentina, Ana Piquio. María. Sí. Luis Ventura. Debe ser Alberto. No. Cerca. Antonio. Guido Casca. ¿Hay uno que no tiene? Hay uno que no tiene... No, no, todos tienen. No, 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 todos tienen. Hidro Martín. Juan Mateico. Este lo sacaba. Alberto. Sí, claro. Y Hernán Crespo. No le gusta el... Martín. La bronca que me da. Tres. Se saca un tres y va ganando. Mirá la bronca que me da. Es repobre todo. Es repobre todo. Derrota cultural. Momento. Derrota cultural total, total, total. Los abuelos de Chinis. Hay que pedirle perdón a la gente. ¿Cómo se llama la abuela correntina? No. Sindulfo. Sindulfo. Para mí Sindulfo, por favor. Sí, sí, sí. Un Sindulfo para los militantes. Para mí Sindulfo el café. Sí, la abuela correntina. Se llama... Melitona. Melitona. Excelente, gran remedio. La abuela tona. Gran remedio. Bueno, Melitona es uno de los hijos de... Juan Ignacio Melitona. Para mí es medio fantino le podría poner a su hijo Melitona, como si hubiera de las guerras de Alejandro Magno. ¿Cómo le llama el Rendec de los Simpsons, que tiene 14.000 hijos? Sí. Tiene un hijo que se llama... Cletus tiene un hijo que se llama Melitón. Una brígida y otro Melitón. Excelente. El nombre más popular... Me gusta mucho, era para apertura. El nombre más popular... Uruguay-Paraguay. Mañana, mañana, mañana. Para mí la guerra Uruguay-Paraguay de nombres, que son los dos mejores. ¿Cuáles son los dos nombres más populares en Uruguay? Washington. De Marón y de Mujer. María y Juan. Juan y María. María y Juan. María y Juan, obviamente. Bueno, igual que en Paraguay. Pero ahora voy a Brasil, después de este oyente. Y Ecuador, que se llaman Olga Quirió. Sí, no, Olga Quirió, que va para siempre. Olga. No, tiene uno tipo... Ever. Derlinson, ¿viste? Que son nombres como... Richard Linson. Y si tocamos Venezuela, ahí ya... Tenemos una aperturaza de nombres... Mañana, mañana. ...que cocinándose. Para mí va a estar dos años diciendo que tenemos una apertura y no la hacemos. La hija del panuzuriada, que era Lady Diana, también. Tengo los de Ecuador, ya sé cuándo quiero. Sí. ¿Hay Olgers? No, sigue ganando María, pero destrona a Juan y aparece el nombre más popular de varón en Ecuador, que es José. José, mirá, los clásicos. Sí, lo que pasa es que gana José y después es todo un ecosistema de cualquier cosa. Para mí hay que agarrar del 50 para abajo, que son bastante populares. Sí, esos son más lindos. Calendario González era un apodo. Era un apodo, pero... Sí, el más jazón. ¿Y para qué Brasil era el que tenía un jugador que se llamaba Crie Clearwater Couto? No, no, no. Es increíble. No, me gusta... Y hay los 20 Riquelmes en la Liga Brasileira. Sí, impresionante. Y Maicon, que se llama Maicon Douglas, porque el papá era fanático de Maicon Douglas. Excelente. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Sí, ¿quién es? Belén. ¿Belén tenés segundo nombre? Belén. Claro, María Belén. María Belén debe ser, debe ser María Belén. Andrea Belén. Andrea Belén. Pero ¿y no te gustó Andrea? ¿No te gustó tu nombre? No, y mi mamá, mi mamá siempre me dijo Belén. Lo que pasa es que en el embarazo le cagaron el nombre y entonces ya dijo que lo van a poner Belén igual. ¿Qué? ¿Un amigo? ¿Quién fue? ¿Un hermano? ¿Un primo? ¿Quién puso una Andrea? Una prima. Prima de parte del padre. Qué cornuga. Puso Andrea. Pero ¿por qué? ¿Qué te llegó? ¿Lo hizo adrede? ¿Una confusión? ¿No sabía? No sé. ¿Estás en contacto? Esa es la que lo hizo de yegua. ¿Estás en contacto con tu prima hoy, con Belén Belén? No. ¿Y tu mamá con su prima está en contacto o la prima falleció? No, no está en contacto. No te respeto a la abuela Anselma de González. ¿Puera ahí Chini que sigue tirando familiares? Blácida. Yo lo mencioné mil veces. Blácida. Blácida. ¿Chini que tiene una Blácida? Yo la tengo medio Blácida. Tremendo. Últimamente. Tremendo, tremendo. Terrible. Sí, mis tías abuelas que son Elvia, Elina y Dorila. ¿Dorila? Dorila, Dorila es lo mejor. La tía Dorila. Maril, Dorila, Dorila. Dorila, Eche, Dorila, Eche, Dorila. For sale. Y Elvia, menos mal que no es Elvia. Me vuelvo loco. Excelente, excelente. Bien, estamos con Belú. Belú, Belú. Acá está bien. ¿A qué se dedica Belén? Azafata. Dorila. Dorila. ¿A qué se dedica Belén? La perdí. ¿Belén? Tengo un negocio. Hola, hola. Sí, ¿de qué? Tengo un negocio. Y la radio prendida. Muy alta. ¿De qué es el negocio? ¿Es un delay o ella no? No, es la radio. ¿Estás escuchando por la radio? ¿Puede ser en vez de por el teléfono? Por YouTube no se escucha. Sí, por el teléfono. Estoy con la radio en el auto, pero ahí la baja y baja. Claro, ideal por el teléfono. Esto es nuevo, es una cosa que empezó a pasar en los últimos 63 millones de años. Bueno, Belú, Belú, ¿estás para nombres, segundos nombres? ¿Estás preparada, crees? Sí, sí, sí. Tienes que hacer cuatro y ganás. Bueno, dale. Se llama María Bertotti y, bueno, todos la conocen. María Bertotti, Bertotti. Florencia. Sí, claro. Jean Van Damme. Jean Van Damme. Están donde no puede estacionar el... Jean Clon. Sí, Jean Clon. Está bien, es igualito al anterior. Jean Clon. Claudio Canigia. Este es el mejor sobre, fácil. Paul. Sí. Sí. No, Raúl. Néstor Kirchner. Todo fácil es. Carlos. Sí, el hospital Néstor Carlos Kirchner. Juan Lanzani. Le dicen Peter. Roberto. Juan Pedro Lanzani. Hugo Ibarra. Benjamín. Bien. Muy bueno. Juan Altavista. Pablo. Domingo Sarmiento. Faustino. Héctor. Néstor Gorosito. Néstor Raúl. Y mirá, justo. Juan Badía, che. Lo protege. Alberto. Tres, cuatro, tres, cuatro, seis. Siete unidades de lenzos dignísimas del premio de una Altavolta. Belú, ganaste. Es una gran persona. Quiero un vamos carajo bien fuerte. Vamos carajo. Vamos con todas. Un grito, buen grito, buen grito, metió Belé. La persona con nombre más raro que conociste en tu vida. No caíste. No se me ocurre. No, bueno, algún abuelo con buen nombre, algún familiar con un buen nombre tenés. Conocés a la familia de Chini, tengo como ocho. Sí, Sindulfo. Argentino. Excelente. Roquelina Transito. ¿Y cómo seguía ese nombre? ¿Cómo seguía ese nombre? ¿Argentino? Julio Argentino. Roquel. Ah, bueno, Roquel. El abuelo de un novio que tuve. Mirá, se llama Julio Argentino. Impresionante. Roquelina. Roquelina. Es una torta. Su segundo nombre es Transito. Es una torta de Roquelina. La probaste. Roquelina. Mucho chocolate. Es la mejor Roquelina que probé en mi vaciado. Napoleón Primo Frigniani. El de Guati, abuelo de Guati. Muy bueno. Napoleón Primo. Me puse a buscar los nombres más populares en Colombia. No lo encontré, pero encontré los nombres más registrados en el último año y los más raros. Los más registrados, María, Emiliano, María José, Juan José. Pero los más raros me gustaron mucho porque aparece Vanderlein, Messi, Andrés y este es el mejor de todos, John Crazy. ¡Buenísimo! John Crazy me pareció espectacular. Crazy Rodríguez. Creo que lo conté, cuando trabajaba en la pizzería atendiendo venían los muchachos los partidadores. Tienen grandes nombres raros. Y una vez sale una pizza para Rocío y empezó a gritar Rocío, Rocío y no venía y viene un muchacho y dice, Rocío. 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 Era un chabón. Y una vez estaba en un hotel y todos tenían el nombre puesto. Y le dije a uno, ¿y por qué a vos no te pusieron el nombre? Le decía, bienvenido. Le dice, es mi nombre. Bienvenido. Excelente. Perdón, tanda, por favor. Ay, Dios. No ves. No se escucha.